Estaba yo dirigida, dirigida para con ella, era, acaba con ella, destrozala, mira lo que está diciendo, estaba dirigida, dirigida, dirigida y acabé mal. Me fui hacia ella para disculparme por todo lo que yo había hecho y por todo lo que ella lo pasó mal. Ella no tenía derecho de pasarla tan mal, duermo no tan en paz porque de todas maneras sucedió todos esos meses, cosas muy difíciles. Pero tuve la oportunidad de disculparme y espero que algún día realmente ella lo pueda hacer.